¿Qué tal a todos? Alex, este mensaje es muy importante, como todos nosotros que doy, porque si realmente los tomamos en cuenta, si realmente los llevamos a cabo, si realmente hacemos las cosas que tenemos que hacer, si realmente nos ponemos a pensar en cómo podemos mejorar nuestra vida, cómo podemos ayudar a otras personas y empezamos a actuar con ello, todo empieza a cambiar, todo empieza a dar resultados, poquito a poquito, sin embargo, muchas veces llega a ser muy difícil y tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer y queremos sentirnos seguros, sentirnos tranquilos, sentir que todo está acomodado, sin embargo en la vida vas a tener que tomar decisiones difíciles, decisiones muy arriesgadas, decisiones que no van a ser cómodas, decisiones de incertidumbre, decisiones que te van a costar muchísimo trabajo tomarlas, porque la mayoría de las personas a tu alrededor no van a estar de acuerdo o van a pensar diferente o van a creer que no es lo que tienes que hacer, al final del día el que no arriesga, no gana, el que no arriesga no gana, si quieres ganar, si quieres ganar más seguidos, si quieres mejorar algo, si quieres hacer que algo suceda, si quieres crear algo, si quieres crear algo, sea lo que sea, tienes que arriesgar, si te quedas esperando a que todo se dé de manera solita, si esperas a que todo se acomode antes de actuar, antes de arriesgar, antes de tomar acción, entonces te vas a quedar esperando, el que no arriesga no gana y el peor riesgo de todos, el riesgo más grande de todos es no arriesgar, arriesga, toma acción, al final del día vas a sentirte mucho mejor, vas a arrepentirte más por las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste, haz un día increíble, comparte este video, arriesga, toma acción, toma una decisión porque cuando lo haces, haces que las cosas sucedan y el universo, la vida y Dios le dan mucho más a aquellos que arriesgan que a aquellos que no.